de sus redes oficiales, de su declinación de ser candidato. Pero bueno, ya volveremos sobre ese tema, vamos a algo más grato. En este caso, como es la música, como es la cultura, y lo tenemos al Pato Testa para que nos cuente nada menos que el regreso de Pachamama después de cuánto. ¿Cómo andás, Pato? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Bien. La audiencia. Bien, bien. Contento con el regreso. ¿Cuánto tiempo fuera de los escenarios? Y la última vez que tocamos en Venado oficialmente fue el 11 de mayo de 2018. Bien, pasó un tiempito. Pasó un tiempito. Bueno, después fue la pandemia, eso complicó. La pandemia contribuyó a veces. Contribuyó a que muchos proyectos se vinieran abajo. Sí. Así que bueno, volviendo de a poco. Pachamama que siempre está, que debe ser la banda más longeva del rock venadense, ¿no? Con sus vidas y venidas, pero desde... Creo que sí, bueno, nosotros en realidad estuvimos un tiempo en un impas, allá por el 2000 y pico, y después se volvió, pero fue muy poquito, y bueno, el impas más largo fue este. Pero sí creo que, sí... ¿Desde cuándo estamos hablando? ¿Cuál es el origen de la banda? El origen es en 1996. Claro. Allá por el secundario. Y mira, debe ser con Cataflán parejas. Deben ser las dos bandas, más o menos de más época. Bueno, Cataflán, en ese momento había una banda punk, creo que cantaba Juan Fernando Trovarelli, pero no me puedo acordar el nombre, que los íbamos a ver nosotros cuando éramos chicos a la Plaza San Martín, que era como el único lugar donde había recitales en ese momento. Sí, sí. Pero digo, ¿con continuidad en el tiempo? No, con continuidad. Las dos bandas más antiguas, digo. Claro, sí. Bueno, ellos, Cataflán ahora, tuvieron un tiempo como Agente Naranja, creo que... Ah, bueno, era otra banda paralela. Otra banda, ah, también. Pero ellos seguían en... Sí. Ah, bueno. Bueno, eso no sabía. Claro. Por eso digo, también ahí con algún mi vuelta, algún vaivén, alguna ausencia por ahí, pero... Sí, siempre nos saludamos con Kofi, como diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, mientras den las ganas y el cuerpo aguante, a seguir, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, sí, sí. Bueno, ¿y cómo se dio este regreso? ¿Con formación renovada también, no? Sí, en realidad el regreso este tiene como por ahí el puntapié o el motivo o la inspiración en el homenaje de Ezequiel a Limón, que fue como el primer amigo que me toca despedir ha llegado a la banda. Se fue muy rápido, falleció muy rápido. En el 2020 nos contó de su enfermedad y antes de terminar el año ya no estaba más físicamente entre nosotros y eso me bajoneó bastante. Ya venía golpeado, digamos, de la pandemia y es como que no tenía muchas ganas de seguir tocando. Y bueno, con Gato siempre nos cruzábamos o hablábamos o compartíamos por ahí una charla o lo que sea, bueno, y surgió la posibilidad de hacer un dúo folclórico, que era el que tenemos siempre, Rebelión en la Granja. Y bueno, empecé por ahí después de un tiempo, ir a Recitales a 1997 y me encontraba con gente que por ahí te decía tenés que volver y qué sé yo. Bueno, y con Limón, con Ezequiel las últimas palabras fueron esas, me decían vos tenés que volver a tocar, tenés que volver con la banda. Yo en ese momento también terminando de estudiar y por recibirme estaba muy complicado para poder mantener un proyecto. Los famosos tiempos, ¿no? Los famosos tiempos. Familia, trabajo, estudio, etcétera, etcétera, en el medio que metí ensayo una banda y es complicado. Muy complejo, pero bueno, después de ese tiempo prudente, surgió con Gato, que una vez me mandó un mensaje, me dijeron, che, bueno, hay que activar. Nos pusimos a hablar y bueno, empezamos a buscar gente con la que nosotros conocíamos, que hemos compartido otros proyectos. Que bueno, que está Matías Correa en la batería ahora, Rodrigo Gurín en el bajo y Ignacio Moreira en guitarras, acompañándome a mí. Y bueno, surgió de probar, a ver qué pasaba. Claro. Y la sorpresa fue que, bueno, Matías del Batero se sabía un montón de temas de la banda, que lo iba a ver cuando era chico y Nacho también y Rodrigo también. Así que bueno, como que fue todo como muy... Más rápido. Muy sencillo, sí, sí. Muy grato también, ¿no? Sí. Lo más importante, digamos. Sí, seguro. Así que bueno, ¿fueron algún tiempito de ensayo? Ya decir, bueno, vamos a la pista, ¿no? Exactamente. Ya mañana, el regreso oficial, ahí en 1997, vamos a estar con el Tributo Hermética, una muy buena banda también de chicos amigos. Y con Tugdam, una banda también cuyo batero es el Baja Salvareza, que también es de la época, digamos, de los comienzos. Ellos tocaban en una banda que llamaba Primero Aleación, después se llamó Brutal, que también es una de las que arrancaron. Después ellos, bueno, dejaron de tocar. Pero bueno, él formó otro proyecto y ahí decidimos llamarlo ellos también, porque son amigos. Así que ya con la ansiedad, ¿no? Se vuelve a ese estado de nervios y ese estado de a ver qué va a pasar cuando va a subir y bueno, y la venta de entrada y cómo viene y qué sé yo. Pero bueno, que es parte de lo lindo, ¿no? Y creo que la otra vez, cuando nos hicieron la entrevista de radio ahí en Insurgente, el programa de Lucy, que por ahí nos preguntaban, el día que uno deje de sentir eso me parece que no sube más, porque no tiene más sentido, digamos. Pero bueno, por lo pronto me ha devuelto una inyección de estímulo volver a tocar esos temas que hacemos de la época vieja. Pero lo más importante fue que surgió la idea de ya preproducir lo que teníamos de material ya medio como ahí dando vueltas y empezamos a hacer temas nuevos. Ahí tiene como una cuenta pendiente, ¿no? De volver a grabar. Sí, creo que el rock se resiste a eso de no tener que grabar. Nosotros como que buscamos la idea todavía del disco, no sé si conceptual, pero un disco en sí mismo, de la producción. Sí, pensar la música desde un disco, ¿no? Como un concepto y que va por ahí a contramano de estos tiempos donde casi no existe el disco, de hecho, ¿no? Entonces, ahí tenés como una contradicción, ¿no? Porque vos pensabas al disco para sacar el CD y venderlo y ahora no hay más CDs casi, entonces. Pensaba en eso que vos decís porque la última vez que nosotros grabamos se fabricaba el CD y bueno, ahora es como que hay que empezar a averiguar cuáles son las formas de, digamos, las plataformas de llegada son hoy, para nosotros, magníficas porque apretás un botón y... Sí, sí, democratiza el acceso, digamos, por un lado. Pero por el otro también hay tantas cosas y cómo hacerte notar entre medio de 20 millones de cosas. Sí, sí, es el lombardeo de información. Entonces, como que, bueno, apuntar a lugares puntuales donde nosotros sabemos que por ahí la música nuestra puede llegar a interesar o a generar la búsqueda nuestra, también siempre va por una cuestión de tratar de que nuestra letra deje algo o de reflejar eso que nosotros pensamos y vivimos día a día entre el trabajo, la familia y los tiempos. Y bueno, la idea es esa también, ¿no? Es decir, bueno, expresar aquello que nosotros sentimos y también muchas veces contar historias que de repente estamos empezando a buscar historias de acá de Venado, de los pueblos antes de la colonización para ver qué pasaba y cómo se vivía. Y bueno, eso es dejarlo plasmado en una obra. Bien. Siempre hubo un contenido en las letras de Pachamama, siempre hubo una búsqueda. La idea es esa, siempre tratar de, en lo posible, si bien hay alguna que otra letra dando vuelta por ahí introspectiva, pero la idea es siempre por ahí hay un lugar contestatario fuerte por el nombre, lógicamente, de nuestra banda. En donde eso también que se siente cuando uno sube a un escenario donde de alguna manera se libera y no tiene los cánones de cómo hay que actuar o en un trabajo. O sea, es un momento de liberación absoluta. Que siempre cuando hablamos con los músicos a todos les pasa. Donde uno puede ser uno mismo y si lo juzgan o no, mucho no importa, porque es el momento donde uno expresa aquello que sale de adentro y bueno, después están la gente, ¿no? Digamos. Bueno, pero hay un público seguidor, el histórico, el que los veía mejor hace casi 20 años. Ojalá. O más, casi 30, no casi 20. Casi 30. Casi 30. Uno ya se le va la referencia, ¿no? Casi 30. Eras un nene, tenías 10 cuando arrancaste, Pato, ¿no? Tenía un poquito más, tenía 16. Claro, bueno. 16. Y todo arrancó, digamos, como un sueño, como una utopía de, bueno, de ver a los más grandes, tener bandas y esa cuestión de curiosear nunca se me ha dado por el deporte. No me gustaban mucho los deportes, pero la música era algo como que me llamaba mucho la atención. Y bueno, como que los más grandes, ojalá, ojalá me pueda encontrar con gente de hace 20 o 30 años que suelen ser los mismos que vamos a ver los recitales. Por ejemplo, la tercera, cuando vino Orcas, nos veíamos que estamos casi todos los mismos, más viejos, más canosos, pero los mismos. Pero es una alegría porque mucha gente escribió por inbox, por Instagram, digamos, de qué bueno, de guardarme entrado, ponerme en la lista. Y eso es como que también genera, decir, bueno, va a ir un público por ahí a lo mejor joven, que se va a cruzar con el grupo de esa época. Con los históricos. Y mucha gente de joven que no conoce nuestras canciones. Entonces, bueno, eso va a estar, va a estar. El público se renueva, decir una conductora... El público se renueva, sí, y igual es todo un debate, ¿no? Si se está renovando tanto el público dentro del rock o no. Es una incógnita, es una incógnita. Ojalá que... Yo creo que yo tengo la teoría que no se está renovando en la misma proporción que otros tiempos. Que otros tiempos, ¿no? Me parece que es más acotada, ¿no? Que como que los pibes de la mayoría están como en otra sintonía. Hay de todo, por supuesto, no se puede generalizar. Pero yo, en términos masivos, me parece, ¿no? Sí. Hay una realidad en eso. Sí, se ve, ¿no? Se ve por ahí... Antes los recitales, cuando se hacía nosotros que venimos de la época, bueno, de la plaza, después del CEG, después del CAC, que era la cooperativa de artistas, donde de eso todos los recitales se esperaban como con muchas ganas. Entonces vos, que yo tome los recitales, siempre era un mínimo de 100, 200, 300 personas, depende de la banda que venía. Sí, y era la salida. ¿Quién toca este fin de semana? No importaba quién tocaba a veces. Vamos a ver. Era como que vamos al CEG porque hay algo. Y ya sabían que a lo mejor no arrancaba tan horario porque por ahí esperaban... Nunca, jamás. Los tiempos del rock. ...que penden gente. Pero bueno, también, no olvidarse del Museo del Rock en el Hortondo. Sí, sí. Que es como el pionero también en esto y es un espacio ganado que ellos venían. Y si repasamos, el Espacio Ubu fue muy importante. El Espacio Ubu. La Fonola, qué sé yo. Claro, bueno, la Fonola yo no llegué a tocar. En la Fonola veía a la banda en ese momento del Chelo Moya, que era Básico Crack. Una banda también. No, tío, la Fonola ahora en los últimos años. Ah, vos decís... La Farola, sí, la Farola. Perdón, la Farola, claro. No, la Fonola tocamos, sí, la Fonola tocamos mucho. La Fonola tocamos mucho. En el Espacio Ubu fue una experiencia junto con el Piri, con Alvarito, re linda porque inclusive no solamente tocar con bandas locales, sino que ya no había que viajar a Buenos Aires. O sea, ellos directamente viajaban la banda y era tan lindo el compartir. En Buenos Aires está buenísimo tocar, lo que pasa es que los tiempos son muy acotados. O sea, todo es como muy cronometrado. Y el Espacio Ubu te daba esa libertad, viste, de más relajación. Igual que 1927 es un lugar también que nosotros cuando vamos a tocar, la última fecha decimos con Rubén Patagonia, cuando trajimos... Sí, capaz, un lugar técnicamente impecable. Técnicamente creo que yo como músico de rock pesado, metalero, agradezco poder tocar en un lugar donde tenemos todo decente y profesional a nivel artístico, ¿no? En un escenario donde tenés retorno, donde tenés equipos, donde tenés un camarín donde podés estar tranquilo antes de salir a tocar. Impecable. La tensión es todo el tiempo, si necesitas agua, si necesitas algo, la comida, todo, todo es muy agradable. O sea, hacen que un músico se sienta muy cómodo a la hora de tocar y que la noche sea muy amena. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y cómo suena este Pachamama 2023? Porque obviamente, por más que esté la esencia, esté el metal, cambian los que están tocando y cada uno tiene su impronta también, ¿no? Suena más pesado. Ah, mira. Suena más pesado. Obviamente tenemos los temas nuevos, ya van a venir por ahí con cierto tinte de una evolución musical respecto a... Si bien nosotros seguimos por ahí escuchando bandas longevas, también escuchamos lo nuevo, o por lo menos la mayoría de los del grupo. Gato, gato, me decían, che, está sonando más, afinar más bajo ustedes. No, hicimos un par de cambios, hay técnicos en la parte de la afinación. Y bueno, estoy muy contento con el batero porque tiene un golpe y un toque que es muy de metal, digamos que a mí me gusta mucho. Y un bajista que está ahí todo el tiempo con el batero. Y bueno, con Nacho, con el violero, somos como muy hermanos porque él estudió tres años conmigo en el profesorado de Cañada, entonces compartíamos fechas con Inconsciente, que era su banda. Es un pibe de diez que, nada, repasa los temas, los trae organizados, trae bases, es como que hay mucha energía. Entonces creo que lo que va a diferenciar por ahí esto, a lo mejor del resto, es la sangre joven, ¿no? El tema de poder tener Mati, Rodri y Nacho, que son los más peques, digamos, los más pibes, es como que eso inyecta mucho. A mí por lo menos era como que me, viste, me puso mucho las pilas. Pero bueno, a todo eso hay que estar también al tiro, ¿no? Porque ellos tocan mucho. Sí, sí, sí. Uno parece... Te pasan por arriba. Te pasan por arriba. Uno está grande y ellos, vos le ves que cortan un tema y arrancan otro y no se cansan y no se cansan. De hecho, Matías está como en dos, tres bandas y toca, 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 toca y corta una, toca y es increíble. Y aprenderse toda esa cantidad de temas. Así que, bueno, reagradecido, súper agradecido con los chicos, con la gente, con Lucy, con, bueno, con vos, con la gente que nos brinda el espacio para poder promocionar esto y también que sepan quién fue Ezequiel. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿no? Era venía ese tema porque tiene un sentido especial, como contabas, no era solamente volver a tocar, sino hacer un homenaje al Limón, a Ezequiel, que era un pie bárbaro, que se fue sorpresivamente, muy joven, digamos. Uno por ahí no estaba al tanto de su enfermedad y de repente se encontró con la sorpresa. Y, bueno, está bueno esto, ¿no? Creo que hacer el homenaje a una amistad, me parece, ¿no? Sobre todo es eso. Y fue muy repentino. Yo desde el tiempo que él nos dijo, conté nueve meses y ya no estaba más. Además, nosotros en el último tiempo habíamos compartido un montón. Él iba mucho, mucho a mi casa. Andaba mucho con mi hijo ahí tocando la guitarra, dando vueltas. Y habíamos ido a ver mucho a los chicos de Salto, a verlos tocar allá. Y inclusive ya, bueno, él se tenía su proyecto solo de laburo. Estaba laburando en su casa, contento. Y la idea un poco, hoy justamente cumpliría los años. La idea era hacerlo el día del cumpleaños, pero bueno, cayó sábado por una cuestión de que mucha gente labura los sábados. La idea era más que nada conmemorarlo, homenajearlo para su cumpleaños, como a él le hubiese gustado. Siempre él quería, los recitales querían que sean su cumpleaños, decía. Así que bueno, tiene un tinte también de cruces de emociones, por ahí un dejo de nostalgia. Pero también la emoción contenta de poder ahí recordarlo cantando, ¿no? Que es un poco, entre tanta tristeza, por ahí me parece que el mejor homenaje, el que nosotros creímos que era más conveniente era ese. Decir, bueno, vamos a homenajearlo cantando como se merece. Y también hacer referencia que fue uno de los que más luchó por la música de pesada de acá, digamos. Si bien no es de la época nuestra, él era mucho más joven. Él falleció a los 32 años. Él viene de un palo trabajador, obrero, digamos, de meterle todos los días al laburo, a la viola, de buscar ensayos, de buscar fechas, de buscar gente. De irse a todos lados a verte. Él al ortondo iba, vendía huevos, tenía una motito que vendía huevos, iba congelado a vernos y volvía, traía gente. Corazón enorme. El mejor de todos decimos que era. Así que bueno, la idea es mañana recordarlo de esta manera. Con Pachamama, con el Tributo Hermética y con Tugdam. Las entradas. Las entradas están hasta hoy anticipadas, ahí en 1927, o no, cualquiera de la banda. Y si no, bueno, mañana ya van a estar en puerta en 1500. Si no, 1000 pesos anticipadas. Un regalo. Para tres bandas. Muy barato. Para la plata, para la buena plata hoy. Comprar la entrada porque se fuma. Sí, sí, sí. Eso es así. Pato, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Éxitos. Gracias. Seguramente esta es la primera, pero ya arrancan ahora, ¿no? Ya arrancaríamos. Hay, bueno, gente que se enteró. Posiblemente en septiembre ya estemos dando vuelta por Tucumán. Ah, bien. Hay una fecha en el conurbano importante en un campamento de Jevi. Y bueno, la idea es... Bueno, porque eso tiene el Jevi, ¿no? Que hay como una hermandad en todo el país, digamos, que uno se conoce entre todos, ¿no? De alguna forma y enseguida aparecen fechas. Sí, eso, de hecho, hasta nosotros cuando el lugar más lejos que fuimos, que fue Neuquén, pasando Neuquén, en ese momento gente allegada, cultura y concejal, nos ayudaron mucho a conseguir los viáticos del combustible y ellos allá nos atendieron, nos dieron hospedaje, nos pagaron todo. Y es como siempre, un ida y vuelta. Esa misma gente es la que ahora, bueno, organiza un campamento ahí en Banfield. Y bueno, la idea es hacer tres días de tipo un Gusto, pero de bandas de Jevi, con una banda cabecera, digamos, por día, como para convocar también gente. Y bueno, eso por eso, festivales uno sabe que a lo mejor tiene que poner un poco, o se consigue una ayuda, un sponsor, pero la idea también es participar y a lo mejor de esos lugares siempre hemos sacado más fechas. Se generan los vínculos, claro. Exactamente. Obviamente. Bueno, y en Venado, en la zona también vendrán fechas. En breve. Estamos abiertos, cualquiera que nos invite, estamos abiertos para ir. Buenísimo, Pato, ahora sí. Gracias. Y bueno, cerramos escuchando un poquito de Pachamama. Esto es en la tele en Buenos Aires, ¿no? Esto sí, para el canal, sería como el canal de Canal A, del programa de Miss Rajit, ahí en los estudios de Palermo, lo grabamos allá por el 2017. Bien, parte de la banda. Parte de la banda, que es el cantante. El gato y vos. El gato y yo. Ahí está. Exactamente. Pachamama, así suena. Vamos a una pausa después de la música y volvemos.